Bueno y vamos a pasar ahora en vivo con nuestro compañero Rentería Montero a propósito de otro día más de toque de queda. Él se encuentra en vivo en este momento en la avenida John F. Kennedy de esquina Máximo Gómez. Adelante Rentería, cuéntanos. Gracias, buenas noches. Me encuentro en la intersección que conforman las avenidas 27 de febrero y Máximo Gómez en esta capital. En pleno desarrollo de este vigésimo cuarto día, día de toque de queda a nivel nacional en este domingo de resurrección y como de costumbre, policías y militares pues salen a las calles a dar cumplimiento a la disposición presidencial colocando retenes y reteniendo a aquellas personas que circulan en las vías sin el debido permiso y por igual aquellos que son sorprendidos fuera de sus casas. En los operativos que mantienen las autoridades pues siguen los apresamientos. La policía informó en el día de hoy que este sábado apresó cerca de mil quinientas personas quienes no acataron la disposición presidencial. El toque de queda que rige desde las cinco de la tarde hasta las seis de la mañana se cumple, termina este 18 de abril que cae sábado. Se estima, se cree que el Ejecutivo pues prorrogará por 15 días más esta medida de mantenerse la actual situación que vive el país respecto al coronavirus. Y precisar que con la cuarentena pues las autoridades lo que buscan es mantener el aislamiento social a fin de contener la propagación de este peligroso virus que a decir del Ministerio de Salud Pública pues ya se contabilizan 173 personas que han fallecido a consecuencia de esta enfermedad y cerca de 3 mil contagiados. En las últimas horas este ministerio, esta entidad pública pues reportó que unas 38 personas pues fallecieron a causa de esta enfermedad. De ahí la urgencia, el llamado insistente que hacen las autoridades para que las personas pues se mantengan en sus casas y eviten el aglomeramiento de personas para evitar contagios. Así que, Contín, esta es la situación que se observa esta noche, domingo de resurrección, en este importante punto de la capital, centro de la capital. Este domingo de resurrección, observen ustedes, amigos televidentes, por igual como se observa la avenida 27 de febrero en dirección oeste y por igual en dirección este. La avenida Máximo Gómez, por igual en dirección sur y norte, pues totalmente vacía. Apenas se observan vehículos en movimiento quienes tienen autorización o los de las autoridades que se mantienen desplazándose por las vías a fin de mantener el rigor o el cumplimiento de esta medida. Con esta información, Contín, pues, retorno al estudio.